Entonces, voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro. Ya lo pensé. Porque, por ejemplo, no me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande. Por ejemplo, estos de Banamex, que están vendiendo. Pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco? ¿Por qué no un banco? Para que ahí pague la gente todos los impuestos, aparte del SAT. Tiene otra función. Es para dispersar los recursos de los programas de bienestar. Porque si al Banco del Bienestar le metemos otros servicios, no tendría la capacidad. Y el Banco del Bienestar va a dispersar 600 mil millones al año. Pero hay muchas otras operaciones, por ejemplo, el pago de las nóminas, remesas, todo el manejo del dinero del gobierno. Claro, no se trata de que el Estado, la FICS siendo la iniciativa de los particulares de la sociedad civil, pero tampoco se trata de que el Estado incumpla con su responsabilidad social. ¿Para qué es el Estado? Pues para representar el interés colectivo para organizar a la sociedad en beneficio de la sociedad. Ahora, otra cuestión que debería también de ventilarse, sin meternos a vulnerar la autonomía del Banco de México, es saber cómo se manejan los 200 mil millones de dólares de reserva. ¿No les gustaría a ustedes saber? O sea, todo ese dinero, que es de la nación, ¿cómo se manejan? ¿Quién coloca ese dinero en las financieras? Hay subastas. ¿Cómo se manejan las subastas? ¿Qué intereses? ¿Y no cualquiera puede entrar? Muchas cosas. Y, por ejemplo, decirle a quien vaya a quedar, no te olvides de reformar el poder judicial.